Los grillos eran libios que cantaban Al tiempo de bordarte los luceros Criolidio cantaba, Criolidio cantaba Te bordaron con hilos de azafrán Te bordaron con hilos de azafrán Después del día a día, azul, azul, azul Naranjos con trinos de cogollo Las encinas desenzontles Como almas de rosar Las encinas desenzontles Los grillos eran libios que cantaban Al tiempo de bordarte los luceros Criolidio cantaba, Criolidio cantaba Te bordaron con hilos de azafrán Te bordaron con hilos de azafrán Después del día a día, azul, azul, azul Naranjos con trinos de cogollo Las encinas desenzontles Las encinas desenzontles Con alma de rosal Con alma de rosal Con alma de rosal Con alma de rosal Gracias.